Bueno gente hoy les traigo un nuevo video Hoy vamos a estar cambiando lo que son las homocinéticas del gol En mi caso lo único que yo hice fue cambiar los fuelles Pero como tengo que sacar si o si la homocinética para poner el fuelle nuevo Es como hacer un cambio de homocinéticas Van a ver que yo la homocinética la limpie Le coloque grasa nueva Y después bueno, puse el fuelle y todo lo que va nuevo Así que es como si hubiera hecho un cambio de homocinéticas Si vos tenés que hacer un cambio de homocinéticas Este video te va a servir Y si solamente tenés que cambiar el fuelle También te va a servir Antes de dejarlo con el video, suscríbete Es gratis Y ponés un me gusta Que no cuesta nada Vamos con el video Para arrancar les voy a mostrar el problema que estoy teniendo yo Como pueden ver ahí El fuelle de la homocinética se rompió bien Estas homocinéticas no estaban haciendo ruido Ni nada por el estilo No me dan indicios que está rota La verdad lo agarré justo a la homocinética antes de que se rompa bien Pero si ustedes tienen que hacer el cambio Porque ya le está haciendo ruido O ya directamente no le traccionó y demás Les va a servir el video porque yo la homocinética para hacer el cambio fuelle lo tengo que cambiar Ahora, como verán no hay amortiguador, no hay nada en el auto Pero eso es porque estoy cambiando, sacando la neumática y poniendo una regulable Que creo yo que ya lo habrán visto eso Así que voy a pasar a mostrarles del otro lado Que es lo que van a tener que hacer Y me voy hasta la casa de repuesto a comprar los dos fuelles Y no sé qué más Voy a tener que comprar grasa No sé si ponerle dos precintos como tenía puesto acá Que la verdad no se salieron los precintos, no tuvieron joyas Esto debe tener dos años Tres Más o menos Pero bueno, en el caso de que en la casa de repuesto tengan las abrazaderas que lleva Le compraré las abrazaderas y chau Si no yo voy a conseguir, le meto precinto como tenía Que no tuve problema Van las abrazaderas Por algo viene con abrazadera y no con precinto Pero, nada, me dijeron que el mecánico mío de toda la vida me dijo que era mejor el precinto Así que les voy a mostrar el otro lado Ahora, tenemos este lado que, aunque le falte lo que es el disco de freno, el caliper y demás Lo van a poder hacer ¿Qué van a necesitar? Van a necesitar, antes de subir el auto y demás Van a tener que desajustar el tubo 30 de la masa O sea, la tuerca está estriada con un tubo 30 Van a tener que desajustarla antes de subir el auto Porque una vez que ya lo subieron va a ser imposible que esto lo desajuste Lo voy a sacar como para mostrar Sacamos la tuerca La rótula la retiramos con un tubo 17 y una ya 17 Tenemos dos tornillos acá abajo Que esto, bueno, acá lo ven fácil, pero... Con el tema del disco y todo el resto del freno y como está armado Más que nada el chapón este les va a re dificultar la vista Pero, nada, con paciencia lo hacen Suelto la rótula Ahí ya solté la parrilla Y yo creo que ahí sí tiene que salir Ahí salió la homocinética Para sacar, no hace falta sacar amortiguador, nada Solamente el tornillo de la rótula y el tuercón de 30 que sale de la masa Bueno, para sacar lo que es la homocinética Vamos a tener que, en este caso, cortar los precintos que trae Bien, lo voy a estar volviendo a poner precintos Bien, y tiramos el fuelle para atrás Bien, va a entrar acá de grasa, va a entrar a perder, así que... Ténganse un trapito medio listo Acá queda un pedazo De fuelle Ya lo voy a sacar Ahora, una vez que corrimos el fuelle, como esta grasa se la vamos a cambiar Vamos a tratar de limpiar lo mejor posible todo esto para poder retirar la homocinética Así que, yo con un trapo Voy tratando de sacar lo mayor cantidad de grasa Ahora, ya tenemos ahí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un taquito de madera Bien Y una masa o martillito Y, a ver, creo que con esto, con esta cámara se va a ver mejor Vamos a ir pegando O sea, apoyamos el taco acá Y vamos a seguir dando pequeños golpecitos Golpeamos Giramos La homocinética un poquito Pegamos Giramos Pegamos Y así hasta que termina de salir Este tipo de homocinética No tiene ningún tipo de traba, de segurito, ni nada Yo ya saqué la del otro lado para ver cómo era Para no estar renegando tanto Y descubrí que, no sé, será por la marca o demás No tiene ningún tipo de seguro Así que O sea, lo tiene en otro lado Pero acá a la vista el segundo no está Nada Voy a empezar a pegarle para que vean cómo sale Desclava sola Despacito, la verdad no requiere mucha fuerza Acá le puse esto como para no terminar lastimando el pollo Pero Ahí Ya casi Tenemos la homocinética afuera Ahora de acá Va a salir una arandela plástica Y una metálica Bien Que hacen de tope Acá están Estas las voy a estar utilizando Aunque el kit nuevo me trajo Ahora les voy a estar mostrando cómo viene el kit Voy a estar utilizando estas porque Son las originales Y están O sea Parece un plástico Más fuerte que las que me vinieron en el kit Bien Así que voy a estar utilizando estas Recuerden cómo va La chavetita Y la plástica Y lo único que tienen acá El estriado Es un pequeño seguro acá metálico Bien Pero no Nada Como que no se sale Ahora Como saqué la homocinética Voy a volver a poner ahí No voy a tocar nada Así que Vamos a sacarle el fuelle primero Que está detonado Esto ya A la basura Vamos a limpiar bien el eje Vamos a la homocinética A sacarle la mayor cantidad de grasa Que encontremos Bien Vamos los bolilleros Esto lo pueden lavar con nafta Dejarlo bien Pero nada Como esto no tiene tampoco tanto uso Ni demás Yo no la voy a estar lavando Y eso Así que Les voy a mostrar Que viene en el kit Y que yo voy a estar utilizando Y que no Bien Lo que viene en el kit Sería el fuelle Con la grasadera La grasa Y acá tenemos Un nudo tuerco Otra grasadera Para la parte finita Una chapetita Que no me acuerdo el nombre Lo voy a estar dejando en pantalla Y el plastiquito Y la arandela Que les dije Que iba a reutilizar Así que Vamos a poner el fuelle Empezamos a colocar la grasa Y acá les voy a explicar Y acá les voy a explicar Cómo se coloca Tampoco es nada De otro mundo Y creo que acá No voy a reutilizar nada Voy a ver el plástico De un lado Que me parece que está medio jodido O está medio feo Y por ahí lo uso Pero nada Vamos a eso Vamos a sacar el fuelle Que va a ser lo primero Que vamos a pasar Pasamos el fuelle Para atrás No interesa Ahora Yo voy a buscar la grasa Que yo utilicé Lo que vamos a tener que hacer Es ir engrasando Todo el bolillero Si es nuevo Esto lo van a usar Fija que lo van a usar completo Bien Pero bueno Mejor que sobre grasa Y no que falte Vamos a ponerlo a todos lados Ahora Igual una vez que esté puesto Volvemos a agregar Si es que en algún lugar Llega a faltar Bien Digamos así Movemos Vamos metiendo la grasa Le ponemos acá el eje A la parte esta del eje Pero no nos olvidemos De La arandela Y el cosito plastico Bien Colocamos Bueno Tenemos eso Ya pusimos el fuelle No nos olvidamos nada Tenemos que Volver a clavar La homocinética Ahora Vamos a colocar Y Voy a dar despacito Sin tratar de pegarla Al filete Esto una vez que llega al fondo Van a escuchar Por ahí Acá en el video No se va a sentir Pero Tendrían que escuchar Un Click Que es que El segurito ese Que tenía la punta del eje Traba bien No se va a escuchar No se va a escuchar en el video Pero Cuando lo estén haciendo Lo van a escuchar Ahora lo que haría falta es Ver si le falta grasa O sea Que sobre grasa No importa Yo le voy a estar Reggando En los lugares que Falta Ahora Para poner el fuelle Lo voy a estar agarrando No con las abrazaderas metálicas Ya que Para Para poder agarrarlas Se necesita De un De una pinza especial Que esto Aprieta En este sentido ¿Qué pasa? Eso con una pinza Común No queda bien Y después de un tiempo Empieza a perder el fuelle Por ese lado Entonces Me lo dijo el mecánico mío De toda la vida Ponerle precinto Que andan mucho mejor Así que Le voy a estar poniendo precintos ¿Qué me recomendaron? Limpiar Bien Toda la zona Donde va a apoyar El fuelle Entonces Todo esto Lo voy a estar Repasando Para que quede libre De la grasa Bien Y Vamos a Ponerlo Bien Una vez que tenemos El fuelle Ubicado Agarramos Agarramos un precinto Largo Y ancho O sea Ocupa el mismo lugar O el mismo espacio Que la abrazadera ¿No? Ahí es hasta un poquitito Más grande A ver No, es lo mismo Que la abrazadera ¿Bien? Entonces Pasamos el precinto Y antes de ajustarlo Por completo Nos aseguramos Que esté Bien puesto En todos los puntos Una vez que esto Ya está ok Ajustamos Hacemos lo mismo Con El precinto De atrás Ahora esto Lo cortamos Lo cortamos Y Lo cortamos Y hasta acá el video gente La verdad hace como un año que hice este video Más o menos que lo grabé Y todavía no he tenido problemas Es más, la otra vez metí el auto Abajo de una fosa y me fijé a ver si los fuellos Estaban buenos y la verdad No se cuartearon, nada, están perfectos Así que bien por los precintos Que es la que va Así que si les gustó por favor ponganle me gusta Y suscríbanse si no lo están Recuerden activar la campanita para que les avise cuando subo video nuevo Por alguna parte de la pantalla Voy a estar dejando acá el Instagram Para que vaya y me sigan Y cualquier duda que tengan me la dejan en los comentarios Así que nada gente Nos vemos